Hola amigos, bienvenidos una vez más a Orbital Operations, soy Gravity Pool y esta vez vamos a comentar un informe de batalla de una partida amistosa que tuvimos la semana pasada con el amigo Kashuu. Kashuu está jugando con japoneses, ha empezado a jugar a Infinity recientemente y bueno, pues llevará probablemente unas 10 partidas en el juego. Esta es una partida amistosa que jugábamos durante el último torneo que se hizo en Moncada, mientras estaba jugando el torneo, como ya estaba un poco supervisando no podía jugar, pues dije bueno, vamos a hacer una para aprovechar el tiempo. Decidimos jugar altamente clasificado, llevamos unas listas un poco genéricas, no las preparamos específicas para esa misión, entonces veréis que probablemente habrán algunas opciones que son mejorables en respecto a lo que es configuración de listas. Pero bueno, fue una partida entretenida para pasar el rato y bueno, pues surgieron algunas situaciones interesantes que os pueden hacer gracia ver. La partida la jugamos en esta mesa, estábamos jugando en el espacio juvenil, en un casal juvenil que hay aquí en Moncada y Reshak, estábamos con la escenografía bastante limitada porque se estaba usando para el torneo, así que tiramos la escenografía de papel clásica de Corvus, es que hemos metido un machambrado de todo aquí. Yo estaré jugando nómadas, genérico, practicando cosillas, como las últimas semanas, él estará con sus japoneses. En este escenario yo gané la iniciativa y él me hizo desplegarme en este lado de aquí, o sea, yo estaré con mis nómadas aquí, los japoneses estarán desplegados aquí. ¿De acuerdo? Por altamente clasificado, recordad que es una misión en que hay que hacer cuatro clasificados diferentes, del mazo, se eligen dos de cada mazo de cada jugador, y luego además cada jugador tiene un clasificado propio. Los cuatro clasificados que nos tocó sacar para esta misión fue el de sabotaje, que implica colocar unas cargas D en un edificio en la mitad de la mesa enemiga y detonarlas, el de secuestro, que implica coger el civil enemigo y con una tropa de élite, veterana o cadena de mando. Nos tocó también test run, que implica reparar un remoto o una tropa con estructura. Y el último, no recuerdo cuál es el nombre, pero es el que requiere hacer spotlight a una tropa enemiga con un hacker o un observador de artillería. ¿De acuerdo? Y además cada uno teníamos un objetivo propio, los dos sacamos el objetivo que requiere con un médico curar una tropa propia. Lo que pasa es que no lo sabíamos en aquel momento, pero los dos compartíamos también el mismo objetivo oculto. O sea que básicamente los mismos cinco objetivos, tanto para Kashuk como para mí. Esta es una escena ya de un turno un poco más avanzado, voy a poneros una imagen de mi despliegue para explicaros que teníamos. Yo gané la iniciativa, elegí salir primero, Kashuk eligió que yo desplegara primero en este lado y os voy a enseñar un poco que tenía. Muy bien, yo tenía, veamos, vamos a poner aquí, tenía un Moran puesto aquí delante, opa, que no lo estamos pintando, un segundito. A ver si ahora, opa, tengo un Moran aquí, ¿vale? Apoyado por dos Koalas, aquí y aquí. Aquí tengo un Jaguar y tenía otro Jaguar, si no recuerdo mal, aquí debajo, con Chain Rifle y Humo. Tengo a un remoto con pulso flash aquí, vigilando estas áreas de acceso. Tengo un marcador de camuflaje aquí delante, que es un Zero Hacker Asesino. Bueno, aquí, detrás de este contenedor no se ve muy bien, pero hay otro marcador de camuflaje, que es mi intruder francotirador, que está puesto aquí para poder tener toda esta línea de tiro de esta calle, que de hecho llegaba incluso, tal como estaba puesto, veía incluso esta parte de aquí. O sea que tenía un ángulo de tiro bastante bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Estábamos jugando con Spec Ops, porque estábamos usando listas de otro torneo anterior, entonces mi Spec Ops estaba aquí, tenía cadena de mando y era Hacker. Aquí debajo estaba mi Dactari, con un Stempler, que es el remoto de 17 puntos nómada con sensor y observador de artillería. Un reacción total, justo a su lado tenemos a un Monstracker Ingeniero, de 13 puntos, con su fusil y Chain Rifle y Drop Bears. Aquí tengo una marionetista, cuerpo a tierra, es la versión minadora y tiene su mina puesta aquí, con un camuflado. Y aquí detrás tengo a mi Zone Nautica, que es Hacker de Asalto y está desmontada. Y aquí delante, mi última miniatura fue un Kryzaborak, que está apoyado por el remoto de cura de la Dactari, ¿de acuerdo? Para echarle una mano si recibe daño al inicio. Ese fue mi Despliegue, ¿de acuerdo? Y vamos al Despliegue de Kashuu. Siguiente. Este es el Despliegue de Kashuu. Él tiene un enlace de Keishochus, aquí arriba, de 5 miembros, que son estos 5 de aquí, excluyendo este de en medio. Este es un Keishochu con, ¿cómo se llama?, con lanzamisiles. Este hombre de aquí es el Kenpei con fusil de francotirador y el resto son palmeros genéricos. Me parece que puede que hubiera un sanitario por aquí abajo, no me acuerdo. Aquí arriba tenemos un Spec Ops, que es un trilicenciado, médico e ingeniero, Ecomulta 15. Aquí abajo tenemos un Ruishi con Spitfire. Este de aquí es un remoto pulso flash, si no recuerdo mal, el de 8 puntos. Esto de aquí al lado es el remoto de cura del Spec Ops. Y aquí estaba probando por primera vez, hubo un enlace de Karakuris. Es la primera vez que lo usaba, aún no tiene las miniaturas. Eran dos Karakuris, una la MK12 y la otra, me parece que tiene escopeta, si no recuerdo mal. Y iban con el personaje de Omaru, Nekoyama. Además de eso tenía aquí a Yojimbo con dos koalas. Y si no recuerdo mal, por aquí había un ninja infiltrado. ¿De acuerdo? No había Oniwabans esta vez, solo había este ninja por aquí. Entonces, empecé Yojimo, como os comenté, gané la iniciativa. Voy a poneros una foto del final del turno, porque se ven un poco mejor las jugadas, porque se ven bien los dos lados de la mesa. Básicamente mi turno fue el siguiente. Lo primero, Kashi cometió un pequeño error aquí al desplegar su Ruishi. El Ruishi estaba desplegado justo aquí. Y había una línea de tiro que más o menos desde aquí se podía ver a su Ruishi. Y yo como al Ruishi, además de manía, le tengo un poco de pánico. Aproveché ya directamente, empecé mi orden de teniente y mi siguiente orden con el Kriza para dispararle al Ruishi y catármelo en medio. Luego cometí un error que me di cuenta. En este momento, después de matar al Ruishi, volví a esta cobertura y no pensé en rematarlo. Que fue un error, porque justamente una de las misiones que teníamos para hacer fue la de Tessran. O sea, que le estaba dejando un remoto ahí que podía curar y hacer un clasificado fácil. Fue un fallo por mi parte. Tenía que haber gastado otra orden a acabar de rematarlo, pero en aquel momento no lo pensé. Por otro lado, mi reacción total, que empezó, recordad, estaba aquí, recibió puntería a través de este repetidor. Y se asomó para ver al lanzamisiles de Kashuk, que estaba aquí arriba. ¿De acuerdo? Tuve bastante suerte porque estábamos en rango bueno. Y con la puntería, pues con los cuatro tiros, conseguí quitarme fácilmente el lanzamisiles. Mi plan era básicamente que si las cosas salían mal y realmente Kashuk me mataba al lanzamisiles, pues con mi Monstracker ya lo curaba y completaba el clasificado de reparar el remoto. Por suerte o mala suerte para mí, pues no fue lo que pasó. Maté al lanzamisiles, entonces me quité una amenaza aquí en este flanco y me quedé bastante tranquilo. Como había el objetivo de cargas D, pensé, bueno, pues ahora que la reacción total está tranquilo y no va a necesitar al Monstracker, me voy a ir con mi Monstracker hasta aquí, ¿vale? Que era el punto que tenía marcado para colocar las cargas D. Y plantar una carga D en el edificio. Cuestión. Estoy muy mal acostumbrado a que todos los ingenieros tengan cargas D. Luego, en el segundo turno, nos dimos cuenta de que este perfil del Monstracker, aunque es ingeniero, no tiene cargas D. O sea que, bueno, gasté órdenes tontas porque al final luego nos dimos cuenta y no dimos la misión por buena porque obviamente no tenía este equipo. No tenía este equipo. Pero bueno, por suerte al final no llegó a hacer mucha diferencia y me fue muy bien que el Monstracker estuviera aquí delante. Ya veréis. Entonces, el resto de mi turno fue subir mi reacción total con su Repar Plus. Se vino por aquí arriba, hasta aquí, para quedarse cubriendo el avance de las Karakuri aquí. Me daba bastante miedo lo que pudiera salir, entonces teniéndolo aquí le limitaba bastante los espacios de salida. Y por otro lado, mi Zonautica, que estaba aquí detrás, avanzó por este lado de aquí, desmontó y se vino la Zonautica por aquí para asegurarme que tenía una área de hackeo aquí por si las Karakuri venían por aquí, que la Zonautica las podía hackear. Y por otro lado, intentar dejar la moto de la Zonautica aquí, porque aquí detrás estaba Yojimbo y así estaba obligado a salir en dirección a la moto. Entonces, si salía hacia aquí, pues bueno, yo ya le podía plantar una plantilla de Chain aquí y quitarmelo de en medio. ¿De acuerdo? Aunque fuera un intercambio, pues bueno, yo no iba a perder una orden con ello y quitar a Yojimbo de en medio siempre se agradece. Este fue el final del primer turno, entonces el primer turno de Kashuu, a ver si tenemos alguna fotillo de su primer turno, ¿vale? Él obviamente salió con la impetuosa de Yojimbo, aquí no se le ve, pero Yojimbo salió por aquí para intentar cruzar este espacio con humo, ¿de acuerdo? Y venir a atacar a mis tropas que estaban por aquí. No le fue muy bien la jugada y de hecho él no sabía que yo tenía a mi intruder aquí en la terraza que lo veía a través del humo. Entonces le acabé disparando aquí al intentar cruzar el humo y se llevó la primera herida. No llegó a morir, pues se quedó sin incapacidad, consiguió cruzar al final, se quedó aquí detrás de este container y decidió plantar el koala que le quedaba porque había perdido otro koala por el camino en la siguiente orden también por causa del intruder y quedarse aquí detrás porque iba a corto de órdenes en ese grupo. Y luego intentó salir por aquí con las Karakuris y básicamente fue desastroso. Las Karakuris básicamente con las reglas no las de inmunidad total y en cobertura básicamente son como tags ambulantes con armadura 9. Pero simplemente tuvo un día muy malo de tiradas Cashew y se gastó 3 o 4 órdenes aquí con estas Karakuris saliendo al enlace enfrentando contra mi reacción total y simplemente no había manera de ganar una tirada. O sea, gastó 3 o 4 órdenes, intentó descubrir al 0 también, falló al intentar descubrir al 0, luego ya desistió del 0 y salió por el reacción total. Yo no quise revelar al 0 porque estaba fuera de los 40 centímetros del fusil combi y sabía que el combi no iba a hacer nada a la Karakuris. Preferí guardármelo para luego poder acercarlo y hacer la misión de hackear. Y bueno, cada vez que la Karakuris salió aquí, pues acabó perdiendo las enfrentadas contra el reacción total. No llegué a causarle daño porque tenía un blindaje absurdo, pero simplemente perdió casi todo su turno en el ir y volver de la Karakuris. Esto para él era muy importante, ¿por qué? Porque su remoto de cura estaba justo aquí detrás y el Ruishi que había eliminado antes estaba aquí. Entonces para poder cruzar necesitaba cruzar esta línea de tiro que la veía el reacción total. O sea que si no se quitaba primero el reacción total, en el momento que pasara el remoto, se lo mataba por el camino. No le daba para... Obviamente los remotos no pueden hacer movimiento sigiloso, así que al pasar se exponía a perder el remoto por el camino. Entonces si hubiera conseguido quitar al reacción total del camino, pues bueno, ya el remoto pasaba y ya le daba un clasificado. Pero por suerte por a mí las cosas no le fueron muy bien, su turno no duró mucho más, intentó al final lo único que hizo fue volver a cierras con las Karakuris. Y en esto se quedó, ¿de acuerdo? Perdón, miento. Ahora que lo digo, no, no se quedó en esto. Realmente al final de su turno consiguió dejarme inconsciente al reacción total. Pero fue ya cuando le quedaba uno o dos órdenes de partida en ese turno y ya no iba a conseguir rentabilizarlo más. Entonces volvió con las Karakuris hacia atrás para no dejarlas expuestas. Entonces con eso nos íbamos a mi segundo turno. Yo creía que había hecho el clasificado a las cargas D, que luego descubrimos que no lo habíamos hecho. Porque realmente el clasificado no era posible hacerlo con el Monster Tracker. Entonces mi Monster Tracker, que había empezado el turno aquí, decidió irse aquí arriba a reparar el remoto que me habían dejado inconsciente. ¿De acuerdo? Entonces con Repar Plus se vino por aquí y curó a mi reacción total haciendo el clasificado. Para hacer eso, antes tuve que quitarme de en medio a Yojimbo. Que Yojimbo, recordad que estaba aquí detrás con su koala. Entonces mi amigo el Kriza tuvo que gastar sus órdenes de teniente en venirse casi hasta aquí y repartir amor con su ametralladora a Yojimbo y al koala para quitarlos de en medio. Dicho esto, pues bueno, ya el Monster Tracker quedaba libre para subir aquí, reparar al remoto. Ya veis que decidí ir con el 0 un poco más hacia adelante, pero luego me di cuenta que si me iba mucho más me ponía en línea de tiro de las Karakuri. Y antes de poder hacer el clasificado de hackeo, entonces opté por tirar una granada de humo desde aquí. Aquí había un Jaguar, entonces este Jaguar se vino para acá y tiró humo aquí en medio. Y por eso veis que está este Stempler aquí, porque lo que hizo este Stempler, este Stempler estaba aquí detrás. Yo necesitaba un repetidor aquí, no solo para hacer el clasificado del marcaje, sino también para asegurarme que estas Karakuri no me iban a dar mucho problema durante el turno. Así que este Stempler con sus órdenes se vino hasta aquí y luego con las órdenes del grupo 1, hackeé una de las Karakuris con un Spotlight para hacer el segundo clasificado. Entonces con esto yo ya había hecho el clasificado de reparar, el clasificado de hackear, no podía hacer las cargas D porque no tenía cargas D en la lista. Y me faltaba el de curar una tropa y el de secuestrar al civil venido. ¿De acuerdo? Con esto nos íbamos al segundo turno de Kashu. En este momento, en el polvorín básicamente la situación era esta ahora mismo. Yo seguía teniendo controladas muy bien estas líneas de tiro en medio porque estaba mi reacción total. Además el Kriza aún tenía bastantes líneas de tiro, depende de donde se pusieran. Esta lo había puesto en fuego de supresión al final del turno anterior, o sea que tenía la línea de tiro del reacción total y luego además la línea de tiro del Kriza en supresión que cubría también un poco más que veía para allá. Y además tenía la del intruder que veía toda esta línea aquí. Entonces me dio que Kashu estaba bastante limitado, que no podía avanzar nunca delante de este edificio porque se arriesgaba a comerse muchos tiros. Entonces, ¿qué pasa? Él había perdido ofensiva por aquí, aquí era un buen sitio para poder haber salido con el Rishi, pero lo había perdido antes. Entonces básicamente aquí se quiso arriesgar y lo que hizo fue venir con el remoto del ingeniero por aquí detrás del edificio a reparar una de sus Karakuri que había recibido heridas para poder hacer el clasificado de Tesran. Y luego aprovechando la silueta de Karakuri intentó correr y esquivar los tiros de mi reacción total para llegar al Rishi. Lo que pasa es que no le salió bien la jugada y al final acabé eliminando al remoto de Kura aquí en medio y se quedó por el camino. Y llegados a este punto, las Karakuri volvían estar con el enlace entero, pero estaban dentro del área de hackeo del repetidor de mi Stempler. Entonces aquí Kashi tuvo que hacer una jugada arriesgada y tuvo que revelar a su ninja que estaba aquí para disparar al Stempler por la espalda y quitárselo de en medio. Lo que pasa es que, claro, ahí probablemente cometió un error porque ahí lo veía mi intruder que estaba aquí en la terraza de aquí. Tenía la línea de la calle, esta línea súper torcida que me salió, pero el intruder veía toda esta parte de aquí. Entonces a la que se reveló el ninja era un tiro fácil ignorando su T.O. Él me mató al Stempler, obviamente, yo le maté al ninja, pero para él ya estaba bien porque ya se había quitado de en medio al repetidor. Una vez más intentó avanzar por aquí con sus Karakuri. Una vez más la cosa le salió muy mal, es decir, con las órdenes que le quedaban perdió Fouille y no consiguió matar al reacción total. Y mira que le he hecho órdenes, pero aquel día los dados no le estaban ayudando mucho. Así que con eso acabamos que nos fuimos al último turno. En este último turno yo ya lo que podía hacer era ir a coger a su civil para hacer el objetivo de secuestro y intentar curar alguna de mis tropas. En esta situación ahora mismo mis tropas estaban todas enteras y bastante bien protegidas, o sea que no iba a ser fácil que perdiera alguna cosa. Entonces, como tenía algunas órdenes extras, lo que hice, bueno aquí tenemos al ninja yendo a matar a mi Stempler. Lo que hice fue, por un lugar las Karakuri se volvieron a esconder detrás del edificio, aquí detrás, aquí detrás. Entonces, como ya no había nadie hablando, pues básicamente mi Kriza, que era tropa, no sé si es tropa veterana o tropa de élite, se paseó por toda la mesa, cogió al civil de Kashu que estaba aquí con Cibevac para hacer la habilidad de secuestro, para hacer la misión de secuestro, y se volvió a mi zona de despliegue, ¿de acuerdo? Opa, acabó, ahí acabó aquí en mi zona de despliegue, protegido por los koalas del Moran y detrás del repetido del Moran, o sea que si tenía que venir a buscarme Kashu para quitarmelo iba a ser bastante complicado. Eso por un lado, y luego al final, pues bueno, como me sobraban órdenes, decidí hacer un poco el tonto con la zona náutica, la asomé aquí arriba, con la esperanza de poder subir por la escalera, con la esperanza de que al salir a dispararle a las Karakuris, me comiera algún tiro y quedara inconsciente para que pudiera venir el remoto de la Daktari a salvarme y darme la última misión. Pero al final, la zona náutica no sobrevivió, se comió un tiro y se fue al suelo, y se fue muerta directamente. Así que nos llevamos al último turno de Kashu, sin que yo pudiera hacer el clasificado. En este caso, ya a Kashu le quedaba poca cosa que hacer, los clasificados que tenía disponibles, intentó salir por aquí con las Karakuri, pero se le atragantó de mala manera la reacción total, ya veis aquí que la cantidad de órdenes que se llevó, simplemente no tenía el día. Hubo una de las veces que salió y se comió dos críticos del reacción total en la misma tirada, y ahí ya fue donde se acabó la partida. Realmente fue una pena, porque su lista no era mala, pero los dados no le acompañaron en nada. Al final, quedó la cosa que él consiguió curar a una de sus tropas, entonces, perdón, al revés, o sea, consiguió reparar a uno de sus remotos, igual que yo. Los dos hicimos el clasificado de test run. Yo conseguía hacer secuestro, y además controlaba a su civil sin que Kashu controlara al mío, o sea, que cumplía también el objetivo de mi propio objetivo clasificado, lo podía cambiar por el de asegurar civil, y yo había conseguido hacer el spotlight, o sea, que yo había conseguido hacer cuatro clasificados, me faltó de las cargas D, y Kashu solo consiguió completar uno. Así que, acabó siendo una victoria para mí. Fue un poco, digamos, desbalanceado, porque realmente el día que los dados no te ayudan, la diferencia entre los dos ejércitos se nota mucho. Yo la verdad es que las Karakuris nuevas me dan bastante respeto, y justamente en esta lista no he llevado a Jammers, que normalmente es lo que acostumbro a usar para quitarme las Karakuris de en medio si me dan muchos problemas. Pero bueno, el reacción total estaba súper inspirado, les metí un montón de heridas, el Kriza también lo poco que tuvo que hacer lo hizo bien y a la primera, así que, bueno, fue una partida bastante desequilibrada, desequilibrada, pero bueno, entretenida para probar cosas. Espero que os haya gustado la partida y nos vemos entonces en el próximo Orbital Operations. Que os vaya bien.